Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude sus huesos El dedo conecta con el hueso del pie El hueso del pie conecta con el tobillo El hueso del tobillo conecta la pierna Sacude sus huesos El hueso de la pierna conecta la rodilla El hueso de la rodilla conecta el muslo El hueso del muslo conecta la cadera Sacude sus huesos Los huesos, huesos secos, los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos, sacude esos huesos El hueso de la cadera conecta la espalda, el hueso de la espalda conecta el cuello El hueso del cuello conecta la cabeza, sacude esos huesos El hueso del dedo conecta la mano, el hueso de la mano conecta el brazo El hueso del brazo conecta el hombro, sacude esos huesos Los huesos, huesos van a caminar, los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar, sacude esos huesos Por la bahía, donde crecen las sandías, de vuelta a casa No me atrevo a ir, y si lo hago, mi madre dirá ¿Alguna vez viste una abeja, bebiendo el té, por la bahía? ¿Has visto una serpiente, horneando pastel, por la bahía? Por la bahía, por la bahía, donde crecen las sandías, de vuelta a casa No me atrevo a ir, y si lo hago, mi madre dirá ¿Alguna vez viste una abeja, bebiendo el té, por la bahía? Por la bahía, donde crecen las sandías, de vuelta a casa No me atrevo a ir, y si lo hago, mi madre dirá ¿Alguna vez viste una abeja, bebiendo el té, por la bahía? Por la bahía, donde crecen las sandías, de vuelta a casa No me atrevo a ir, y si lo hago, mi madre dirá ¿Alguna vez viste un gato, con un sombrero, por la bahía? Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso, que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso, que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras Arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara Lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes Lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes De esta forma nos ponemos la ropa Ponemos la ropa ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Feliz cumpleaños a ti Gracias por ver el video